En el año 1908, el 30 de junio, ocurrió un fenómeno extraordinario, único en la historia, en la Tunguska de Siberia. Un fenómeno que causó conmoción al mundo entero. Porque, más o menos, según los relatos de algunos testigos oculares, ellos vieron como una bola de fuego se acercaba a la Tierra. Una bola gigantesca. Pero interesante, podrían pensar entonces, bueno, un meteorito de los múltiples que caen en la Tierra, ¿no? Pero no, porque como en otros casos, que ha ocurrido varias veces en otras partes de la Tierra, que esa bola de fuego se para y cambia de dirección. O sea, normalmente, en teoría, un meteorito cae y cae, directo hacia la Tierra. A veces, la colisión con la atmósfera se osona y se desintegra. Es tal la fuerza de velocidad que tiene, la fuerza de fricción con la atmósfera terrestre, que se convierte en una bola de fuego y se desintegra. O queda minúsculas partes que generalmente caen al mar. Pero en este caso, como en otros casos que ya han pasado varias veces, pues esa bola de fuego va a entrar en la atmósfera testigo, lo vieron. Y entonces se paraliza y cambia en otra dirección, dirigiéndose hacia la Tunguska de Siberia. Una zona casi inhabitable, que tiene miles y miles de kilómetros cuadrados, hectáreas de búsqueda. Bueno, más o menos, los relatos, pues es que después de investigar, pues nada, es difícil acceso y llegar a esa zona. Y más en el 1908, apenas había transportes para llegar a Siberia. Pero bueno, hicieron investigaciones, entonces descubrieron más o menos, fotografiaron, filmaron, que había una extensión en círculo redonda de árboles casi calcinados. Pero siempre en la misma dirección, en un círculo central, no en una dirección, o en otra, norte o sur, no. En círculo, los árboles echados hacia los lados, en forma circular, erosionados, la vegetación desaparecida. Y bueno, y no encontraron ningún resto de meteorito, de nada. Ningún resto de fuego, no, no, solamente calcinado. Desaparecieron las hojas. Entonces, por el fuego, la energía abrazadora, entonces, pues no pudieron encontrar el porqué de ese supuesto meteorito. Como otro supuesto meteorito inexistente, como la arqueología se va inventando cosas, que hace millones de años, otro meteorito cayó en la Tierra, pegó una explosión, y entonces dice que los dinosaurios, pues, murieron todos. Y que luego el meteorito chocó con la Tierra y se fue otra vez al espacio. Bueno, son teorías que no tienen ningún fundamento, de nada, de nada. O sea, no hay prueba. Porque cualquier cosa que se diga, se testifique, tiene que tener una prueba consistente. He dicho muchas veces que hay, las teorías son infinitas de la arqueología sobre cualquier cosa, fenómenos que no entienden. Es como la teoría de que las pirámides son tomas para faraones, que los esclavos las hicieron en un cuantos meses. Bueno, pues son locuras. Locuras que no tienen consistencia. Y, pero claro, la gente que no investiga, pues se traga lo que sea. Y más adicionalmente, Hollywood ayuda con películas, con avión de mandamientos, que en unos meses hacen unas pirámides y levantan los vehículos de millones de kilos con unas cuerdas de cuarto, unos cuantos personas, claro, son barbaridades sin fundamento. Teorías como la teoría de la evolución. Son teorías que no tienen base, no tienen pruebas. Cualquier teoría científica o matemática, tiene que tener una prueba que se pruebe best a best y resulte. Pero cuando no hay prueba, se puede especular lo que usted quiera. Hasta el infinito, pero ¿dónde está la prueba? No hay. Lo que sí hay es incluso fotografías que se ve el supuesto meteorito, esa bola circular de fuego que se acerca a la Tierra, pero que cambia de dirección, se paraliza y cambia. Y se vacía la tumbulca de Sinería. Lo que sí han hallado en métodos científicos más modernos es que todavía en esa zona del círculo, en la tumbulca, hay actividad, hay energía. Pero no se ha encontrado ningún resto de meteorito, de moda, pero sí han detectado mucha energía. Entonces, algo sucedió que no tiene aparentemente lógica. Yo voy a revelar en su día, ya me ha pasado muchas veces, lo he dicho muchas veces, que he dicho cosas, cosas, con mi inocencia en mis vídeos está la prueba de todo lo que digo, que luego han copiado otros. Y no solo han copiado, no para copiar y darme crédito, no, no, sino para investigar por su cuenta y deducir por su cuenta. Yo, por ejemplo, fui el primero que dije que en Machu Picchu hay bases subterráneas a varias alturas. Pues fueron corriendo a los pocos días investigadores de habla hispana que están pendientes de mis vídeos a Machu Picchu y lo detestaron. Más tarde fue la ciudad norteamericana a Machu Picchu y dio un derrumbe artificial para que no subieran turistas. Entraron en la... hay varias alturas. Como en la... en la montaña más grande de Machu Picchu enfrente hay bases a varias alturas. Subterráneas. O sea, es como en Deribuchu, en Turquía, que son ciudades en roca a varias alturas. O sea, le puede bajar a una y a otra y no llega al final nunca. Y entonces, sacaron todo lo que pudieron, cerraron las rutas de esas cuevas, subterráneas, cuevas, bases de ciudades. Y prohibieron hacer una foto. Y no despección ninguna Machu Picchu. Se acabó. Y los medios no dijeron nada. Como de costumbre. Bueno, lo dije en Stonehenge, lo dije lo mismo. Que esas piedras son artificiales en Stonehenge y que debajo hay piedras más gigantescas. Son obeliscos más gigantescos. Enterrados. Como... Vestrapet. Y mandaron el presidente, el presidente Obama, a Stonehenge con la cosa de que iba el presidente a curiosear allí. Y detectaron, con la cosa de que no hubiera algún artefacto explosivo, y detectaron que había bases. Fueron los psicólogos corriendo y vieron que sí hay bases a varios kilómetros, a varias alturas. Y obeliscos más gigantescos. Hoy se puede, con medios modernos técnicos, detectar que hay debajo de tierra. Lo mismo dije en la Gran Muralla de China. Lo mismo dije en... Y cuando digo algo, lo copian. Pero no lo hacen público. O sea, los medios no hacen público nada, nada, en absoluto, porque todo está público. O sea, que cualquier cosa... Ahora salen, hoy, algunos. Ahora, de lo que hablo de la tumbusca, documentos descansificados de 100 años. Ahora empiezan a salir. Y todo muy, muy, muy correcido, muy tachado, para no dar nombres ni datos. Y no más o menos, lo único que deducen, que algo sobrenatural hubo. Y entonces siempre testifican que ha podido ser ófiles, que ha podido ser... Entre extraterrestres, hace millones de años, cosa que fue en 1908, hace millones de años. Y entonces hoy se dan cuenta que aparecen cada vez más supuestos meteoritos en toda la Tierra. Caen a un montón. Ciento miles. Pero no se ve ningún meteorito. O sea, se ven las bolas de fuego que aparecen del espacio hacia la Tierra, pero no se ve ningún donde han impactado. No hay ningún hueco, nada, nada. ¿Dónde están restos? ¿Dónde explosionan esos meteoritos? Porque no son meteoritos. Hay una acción espectacular que ya también revelaré. Todo esto va en consonancia. O sea, todo lo que pasa en la Tierra tiene una relación directa, todo, con un microchip gigantesco, que todo tiene un porqué. No es nada casual. Solamente uniendo las fichas con paciencia, una encaja con otra y otra buscan donde encajen los huecos con otra. Y cuando van formándose el pulser, entonces van viendo más clara la imagen. Y contra más fichas van uniendo en consonancia, la imagen se va haciendo más perfecta. Es como he dicho muchas veces, la relación con el Sol y la Tierra. Es un ejemplo. Cuando amanece, el Sol no sale de golpe. O sea, el Sol sale poco a poco, poco a poco. Porque si el Sol saliera de la nada, por ejemplo, a la una de la noche, a las dos de la noche, de la madrugada, oscuridad total, y aparecía el Sol como a las dos del día, lo que fuera fuera animales, aves, peces, personas, lo que fuera, moriría del impacto, de la impresión. Sería un impacto de luz tan grande que no sobreviviría, que hay un choque emocional, para parar, y caería, la vida, se moriría, lo que hubiera fuera. La verdad de estos momentos es lo mismo. Sacar de golpe todo esto, no lo puede soportar la gente, porque se le ha adoctrinado a tanta mentira, a tanta filosofía, tanto engaño, teoría, que todo ese conglomerado de mentiras, se desploma con una sola verdad. Pero no es que no haya verdad, es que hay que reescribir toda la historia de la humanidad. Todos estos fenómenos, no son tales fenómenos, son todos preparados. Señales del tiempo, del fin del mundo. En su día revelaré qué pasó la realidad con la Tunguska de Siberia, en 1908. ¿Qué pasó?